¡Suscríbete! 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 ¡Tenidón al centro! ¡El nuevo intendente de afluencia en el Estado! ¡Suscríbete! ¡Estar Vikings pandora! ¡Se siente, se siente, manera interrente! ¡Se siente, se siente manera interrente! ¡Se siente, se siente manera interrente! ¡Se siente, se siente! ¡Se siente! Ahí estamos viendo los festejos entonces, Estamos en vivo a través de la pantalla de Canal 2 Ahí salió al balcón El señor Ricardo Ahí estamos viendo Fuegos artificiales Todos los vecinos Que están acá Frente al municipio Escuchemos un poquito chicos De lo que ocurre acá en el sonido ambiente A ver si pueden escuchar Se escuchan Muchísimas gracias Realmente Es una vida lenta Haber coronado Todos estos días De trabajo e intento Y haber coronado esto Con este triunfo Realmente Es un esfuerzo de todos ustedes Así que muchísimas gracias Gracias a todos Los amigos Gracias a todos los militantes Gracias a los hombres Que trabajan y cantan en esto Y a estos tantos días Y a estos tantas noches Muy bien Es un saludo Yo quiero agradecer A todos A todos Los que nos votaron Y también a aquellos Que no nos votaron Y yo quiero que toda la ciudadanía de Villa Rosario Se quede tranquila A partir de mañana A partir de mañana comenzaré a trabajar intensamente Para gobernar Para toda la ciudad de Villa Rosario Sin distensión De banderías políticas Realmente Realmente nuestra ciudad Merece Merece Que todos Trabajemos Codo a codo Para superar Aquellas dificultades Que tenemos En nuestra sociedad Yo sinceramente Les agradezco a todos Agradezco También A mis adversarios políticos Con quien Hemos transitado Esta campaña electoral Yo los insto A que Tranquilamente Regresemos A nuestras casas Estamos Trabajando En el centro De cómputos Del departamento Río Segundo Donde nuestro candidato Legislador Roberto Herrera Está peleando Voto a voto Para que se acude En nuestro departamento Así que por ahí Si nos esperan un ratito Nos vamos a averiguar A ver como estamos Y en un segundo más Vemos Si podemos tener A Roberto aquí A Boca ¡Gracias!